Hoy en Coto Abierto pasamos una entretenida jornada pescando en el remonte de los barbos en el río Almonte, un acontecimiento que sólo se produce durante 15 días al año. Están sanos, están fuertes. Todas las primaveras tienen lugar el espectacular remonte de barbos río arriba, con la finalidad de perpetuar la especie y poner la semilla para una nueva generación. Esto lo podemos ver estos días en gran parte de los ríos extremeños. Esta subida de los barbos corriente arriba atrae a un gran número de aficionados a la pesca a nuestras orillas, que sin duda no se quieren perder este fenómeno. En concreto nos encontramos en el río Almonte, a su paso por la localidad cacereña de Monroy, un río que tiene una gran población de barbos y que posee varios tramos muy espectaculares para el tipo de pesca que vamos a realizar hoy, la pesca mosca. Nuestro protagonista es Francisco Arjimiro, un gran aficionado a esta modalidad. Yo la intención que tenía era de pescar algunos así al hilo, a la polaca, y luego ya con el muelle esos están casi seguros, por así decirlo. Esto es una maravilla. Antes de comenzar a pescar, Francisco lo único que tiene que hacer es montar la caña. Ahora el amarillo, ¿no? Sí. ¿Y por qué lo del palmar bario? Porque el tema de los colores es para poder verlos bien en el agua, pero más que el indicador de picada lo que te vale es para orientarte dos colores, con dos colores te puedes orientar a la profundidad que va la ninfa. Ajá. Como vas a poner, si tú pescas una rasera y llevas las ninfas con el primer color, las llevas bien, pero si las llevas por en el segundo, arrastra y se engancha. Ajá. Y ahora pongo el naranja. Y ahora el último el naranja. Claro. Bueno, lo puedes poner al revés, depende de la visión del agua, pero vamos, son colores que se ven. Según esté soleado, nublado, vale más uno u otro. O el tono del agua, oscuro, claro, sí, sí. Es un jaleo esto, ¿eh? Sí. Es un compuesto de cosas. Hasta que acaba. Sí, pero bueno, en comparación con otra modalidad, otro tipo de pesca, esto es prácticamente llegar y ponerte. Sí. Tienes ahí un buen repertorio. Sí, esta es la caja de Pandora. Claro, hombre, hay que tenerla. Con la caña y el bajo de línea ya listo, a Francisco solo le queda montar las ninfas con las que va a pescar. Bien, Paco, pues ya lo tienes todo montado. Este tipo de pesca es rápido el montaje. Lo primero, antes de empezar, preséntanos este escenario, este río al monte, aquí a su paso por Monroy, y el tipo de pesca que vas a realizar aquí al barbo en esta subida. Bueno, pues es el río al monte, a su paso por Monroy. Y ahora, en teoría, está el remonte de los barbos, que es lo que vamos a intentar pescar, a ver si somos capaces de sacar algún bigotudo. Sí, hombre, seguro que sí. Y la verdad es que es una pesca muy bonita, es muy similar a la de la trucha, con los bajos de línea un pelín más fuertes, pero el estilo es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es a ninfa, intentaremos pescarlos, a la polaca primero, y luego un poquito más fino con el muelle, y a ver si somos capaces de sacar alguno, que es muy bonito. La verdad es que tiran mucho y a mí me gusta más que en embalse, en parado. Claro. Es muy bonito. Sí, las corribas siempre son como más bonitas. Sí, sí, son preciosos, sí. Bueno, pues a ver si damos con esos bigotudos, como tú dices. A ver si somos capaces de clavar alguno. Pues nada, empieza. Venga, al lío. Me acompaño. Pues lanzarlo hacia arriba y luego ir acompañando a la caña a la corriente. Claro, es que en teoría tienes que hacer un falso lance nada más, lo que pasa que no llegas bien. Claro. Porque ha perdido el río un poco de corriente, ¿sabes? Y hay que meterlo en la vena. A las primeras de cambio, Francisco tiene la primera picada, pero el barbo se le suelta. Se ha soltado. Qué bonito cuando pegan el salto ese. Pero bueno, también es lo que tiene pesca con un anzuelo sin muerte. Claro. Tienes ahí las picadas, pero no todas. Pero se le dañan mucho menos los peces. Y luego exactamente, lo bueno es que el daño es menor al pez. Luego hay falsos ataques, que son piedras, vamos, en realidad son piedras, pero a la mínima hay que tirar. Ante la duda, sin prendirás. Mucho tacto, mucho tacto, y a la mínima que sientas. Quedarás algunas ninfas, pero bueno, a la mínima. Francisco continúa pescando a la polaca. Enseguida tiene dos picadas más, pero se le vuelven a soltar. Ahora sí. Ahora sí. Se le soltó. No hay que desesperar. Pero esto ya no es sin muerte, esto ya es sin pincharlos casi. Estamos empezando, hombre. Ahora sí, ahora es un barbo. Ah, uy. Se sueltan todos. Todos se sueltan. Este último ha roto el anzuelo, por lo que Francisco tiene que cambiar el señuelo. No hay que desesperar. Acabamos de empezar la jornada y seguro que, aunque Francisco está pescando con un anzuelo sin muerte, conseguirá capturar varios barbos. No hay que desesperar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.